Pues reportan lamentable ataque hacia familia estadounidense en el desierto de Sonora sobre el tramo carretero Sonohita-Caborca. Dos mujeres lamentablemente perdieron la vida. A través del Universal y de otros portales de noticias a nivel estatal, una familia que transitaba por esta carretera fue atacada a balazos por desalmados monstruos narcoparamilitares. Dos mujeres murieron y otra fémina resultó herida. Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 23 de agosto en el kilómetro 218, próximo a la garita de San Emeterio. También en la información dice que se pensaba que se trataba de un accidente carretero cuya unidad habría sido volcada, pero las personas que auxiliaron encontraron en el interior a dos mujeres sin vida. Además fueron despojadas de sus pertenencias por estos desgraciados. La familia que viajaba a bordo de una camioneta, repentinamente les marcó el alto un grupo de monstruos, porque son monstruos, merecen estar en el infierno los desgraciados, ojalá y lo paguen. Estos hombres que les dicen armados, armados, monstruos, se desplazaban a bordo de varios vehículos, les marcó la parada. No detuvieron la marcha porque obviamente se asustaron. Fueron perseguidas y baleadas por estos desalmados desgraciados, aunque fueran mujeres. Según dijo la mujer que resultó herida. Mientras las autoridades de inseguridad, porque no saben hacer seguridad los pendejos quienes malgobiernan Sonora y a nivel federal y estatal, que atendían supuestamente el ataque armado, nuevamente se desató otra balacera, por lo que la unidad de los cuerpos al interior fueron trasladados a Sonuita. Al respecto, la inútil fiscalía informó que avanzan las investigaciones sobre este ataque armado. Tras el operativo de búsqueda de los desalmados, las fuerzas de seguridad del Estado aseguraron el vehículo de los probables criminales, así como armas de fuego y cartuchos. Derivado de un reporte generado en esa carretera, un vehículo con dos mujeres fue atacado por estos sujetos armados llamados monstruos. Esto fue cerca de las 10.30 de la mañana del 23. Una mujer de 72 y otra de 82, ambas mexicanas, pero parece ser de origen estadounidense, quedaron sin vida. En el interior, un vehículo Pathfinder color blanco presentaba impactos de bala y había volcado a la altura del kilómetro 221 más 500. Elementos de seguridad de los llamados tres niveles del desgobierno implementaron de inmediato un operativo de localización para la detención de este desarmado grupo criminal, contando con las llamadas fuerzas especializadas, aéreas y terrestres. Los llamados efectivos de la Sedena, mejor dicho, los inútiles de la Sedena y de la Guardia Nacional, supuestamente localizaron el poblado de Quitobac, municipio de General Plutarco, Elías Calles, el vehículo F-150, color azul marino, modelo 2023 con reporte de robo. Había 90 cartuchos útiles calibre 7.62x39, tres cargadores para 7.62x39 y un fusil AK-47 para calibre 7.62x39. La llamada Fiscalía comunicó que continuará informando sobre el desarrollo de estas investigaciones, pero lamentamos de verdad muchísimo, compas, esto que ocurrió y de verdad que ojalá lo paguen estos desgraciados y por su parte las inútiles autoridades que siguen sin hacer nada para detener a estos monstruos, a estos desarmados, a estos que no merecen el perdón de nadie. Ahí se los dejo.